Lejos de haber sido un ofrecimiento mejor, como se había anticipado, o una propuesta distinta, lo único que tuvo de distinto es que sería a los primeros seis meses y volvernos a sentar a conversar para la segunda parte del año. Cosa que lo rechazamos, en primer lugar porque ya tenemos el antecedente que el 2016 también nos dijeron que nos íbamos a sentar a charlar y no cumplieron, razón por la cual no tenemos por qué creer ahora que van a cumplir con esto. Por otro lado, este ofrecimiento de este semestre termina siendo de un 10%, cuando en realidad la propuesta anterior era de un 7% y un 4%, o sea que perderíamos un 1% en este semestre. Y por otro lado, siguen insistiendo en estas sumas que no son remunerativas y por lo tanto no impactan a los jubilados. Insisto en esto, termina siendo una propuesta a la baja, termina siendo una propuesta que no alcanza a cubrir las necesidades básicas que todas las familias de los docentes tenemos. Y por otro lado, esto de suben los servicios, aumentan las tarifas de todos lados, muy por encima del 15% y sin embargo nuestra propuesta sigue siendo esa. ¿Hay una nueva medida que ya se va a llevar a cabo esta semana? Sí, justamente los congresos de cada uno de los gremios que representan el Frente Unidad Docente ya tenían votadas medidas de acción si la propuesta no era válida. Motivo por el cual cuando salieron, se reunieron en el Frente Gremial y estamos convocando para un paro y una movilización el día miércoles 25 de esta semana en la ciudad de Buenos Aires. De Bahía Blanca, Centro de Educadores, parte con un colectivo el martes a la noche para participar de la movilización masiva, que es 10 y media, y acá en Bahía Blanca a las 10 convocamos a la plaza. La gobernadora dio a conocer a través de algunos medios de comunicación su opinión sobre obviamente este nuevo ofrecimiento del gobierno y le habló, quiso separar a los sindicalistas por un lado y a los docentes por el otro. Justamente porque su estrategia, que también de alguna manera está desconociendo cómo conformamos democráticamente el gremio y cómo cada sindicato vota a través de sus bases y las decisiones no las tomamos los dirigentes sindicales, las toman los docentes. Y además, cuando se hace una asamblea o una reunión de delegados en cada distrito, se les pide al delegado que lleve la opinión de toda la escuela, sea afiliado o no sea afiliado. Por supuesto que votan los afiliados, pero es el pensar de todos, que pareciera que no lo sabe o no lo quiere ver.